¿Sabías que existe una barrera invisible que separa dos mundos totalmente diferentes? Entre las islas de Indonesia, una línea misteriosa desafía la lógica y la ciencia. ¿Por qué los animales de un lado de esta línea son completamente diferentes a los del otro lado? Algunos creen que esta línea prueba la existencia de fuerzas ocultas en la naturaleza. Ahora, imagina un lugar donde los tigres y los rinocerontes desaparecen de repente, dando paso a dragones de Komodo y Cacatúas. Descubrirás el secreto detrás de esta frontera invisible que cambió nuestro entendimiento de la vida en la Tierra. El misterio de la línea de Wallace, donde el pasado geológico y biológico se encuentran de forma sorprendente. Entre dos islas de Indonesia, existe una línea antigua que es a la vez real e imaginaria. Aunque no puedes verla, está allí. Si estuvieras en la costa de Bali y miraras hacia el este, hacia las playas de Lombok, verías el punto más estrecho de esta línea. Un tramo de agua de 32 kilómetros que parece insignificante. Esta barrera invisible recorre todo el archipiélago malayo, la mayor colección de islas del mundo. En el lado occidental, la vida animal es típica de Asia, con rinocerontes, elefantes, tigres y pájaros carpinteros, entre otros. Pero, al cruzar la línea, todo cambia abruptamente. Las especies occidentales desaparecen y surgen nuevas. Esto es lo que los científicos llaman un límite biogeográfico, donde se encuentran dos regiones de biodiversidad extremadamente distintas. Esta línea específica, llamada línea de Wallace, es quizás la más clara e icónica de todas. La línea de Wallace fue delineada por primera vez en 1859 por Alfred Russell Wallace, un naturalista británico, co-descubridor de la selección natural. Este concepto surgió a Wallace durante un sueño febril, mientras estaba postrado con malaria, en su viaje de ocho años por el archipiélago malayo. A pesar de haber sido eclipsado por Darwin en este aspecto, la segunda mejor idea que tuvo en ese viaje fue la existencia de la línea de Wallace. Dos grandes ideas en un solo viaje. Este descubrimiento eternizó a Wallace como el padre de la biogeografía, el estudio de la distribución de los seres vivos. Durante su viaje, observó y coleccionó la mayor cantidad de especies posible saltando de isla en isla por el archipiélago. Al moverse de Bali a Lombok, notó algo fascinante. Aunque las islas estaban separadas por un estrecho, el cambio en la vida animal no era gradual, sino abrupto y distinto. Wallace se dio cuenta de que las diferencias en la vida animal entre estas islas eran aún más marcadas que entre Inglaterra y Japón. Las aves inicialmente llamaron su atención. Especies abundantes en Java y Bali, como el tejedor de cabeza amarilla, el barbudito pechirojo y el carpintero jabanés de tres dedos, estaban totalmente ausentes en Lombok. Este cambio abrupto se extendía a los mamíferos y hasta a muchos insectos. Casi como si una barrera invisible estuviera separando dos mundos diferentes. Pero, ¿por qué? ¿y cómo? La línea biogeográfica trazada por Wallace, que otros científicos ajustaron en los años siguientes, no reflejaba sólo la proximidad de las islas. Curiosamente, algunas islas en lados opuestos de la línea están más cerca entre sí que muchas islas del mismo lado. Esto llevó a Wallace a concluir que otras fuerzas, más misteriosas, debían estar en juego, como la geología. Reconoció que el pasado geológico moldea el presente biológico. Y, como la distribución de las especies vivas hoy refleja en parte eventos geológicos antiguos, vio la biogeografía como una manera de descubrir capítulos épicos de la historia del planeta, que de otro modo serían desconocidos. Estos conceptos son fácilmente aceptados hoy, pero eran ideas innovadoras en el tiempo de Wallace. Al adoptar esta perspectiva, concluyó que las islas occidentales debían haber estado conectadas entre sí y al continente asiático. Aunque hoy están rodeadas por mares poco profundos, esto es resultado de una elevación geológica reciente de los niveles del mar. ¿Cómo podrían haber llegado los grandes animales de ese lado, como tigres, rinocerontes y tapires, a las islas de otra manera? Mira, ahora están separados por extensiones de agua demasiado anchas para que estas especies las crucen. Wallace tuvo un pensamiento similar sobre cómo se formaron las islas al este de Java y Borneo. Algunas eran restos de un antiguo continente australiano. Sospechó que, a lo largo de esos cambios, aguas más profundas con corrientes fuertes entre las dos regiones debían haber impedido que muchas especies cruzaran de continente a continente cuando los niveles del mar eran más bajos. Y eso aún impide que muchas especies crucen hoy, cuando los niveles del mar son más altos y los continentes están fragmentados en grupos de islas vecinas. Incluso, muchas especies de aves e insectos obedecen a la línea, pues no son capaces de cruzar esas extensiones de océano abierto. Wallace se dio cuenta de que esta división no era sólo un capricho de la naturaleza, sino un reflejo de los cambios geológicos que moldearon el planeta. Vio en la biogeografía una forma de entender la historia de la Tierra, una historia escrita en las propias especies que habitan sus islas y continentes. Wallace reunió muchas piezas del rompecabezas, pero él y otros científicos de su época aún no poseían un concepto crucial para completar el cuadro, la tectónica de placas. La superficie del planeta es dinámica, compuesta por grandes secciones individuales o placas que se mueven y colisionan a lo largo de vastos periodos geológicos. Aunque hoy este concepto es fácilmente aceptado, es una adición relativamente reciente a nuestro entendimiento del mundo, siendo ampliamente aceptado sólo a finales de los años 1960, más de medio siglo después de la muerte de Wallace. Hoy sabemos que la tectónica de placas moldea nuestro planeta de varias maneras, incluyendo la formación y deformación de continentes, el surgimiento de cadenas de islas y la construcción de cordilleras. Estudios muestran que el archipiélago malayo es una de las regiones tectónicas más complejas del mundo, siendo un punto de encuentro de varias placas que compiten por espacio. Esto explica no sólo los muchos volcanes y la frecuente actividad sísmica del área, sino también los contrastes peculiares en la vida animal. En la década de 1980, los científicos pudieron afirmar con seguridad que la línea de Wallace es esencialmente un resultado de la tectónica de placas. Wallace identificó correctamente que dos antiguas masas de tierra continua existían a cada lado de esta línea en el pasado profundo. Hoy las conocemos como los paleocontinentes de Sunda al oeste y Sahul al este, ambos existiendo durante las eras del hielo, cuando más agua estaba atrapada en el hielo y los niveles del mar eran más bajos. La tectónica de placas no sólo explica la presencia de volcanes y terremotos en la región, sino también la existencia de especies tan diferentes en islas tan cercanas. Durante las eras glaciares, los cambios en los niveles del mar permitieron que ciertas especies migraran mientras otras quedaron aisladas, llevando a la evolución de faunas distintas. La dinámica de las placas tectónicas creó barreras naturales que moldearon la biodiversidad que Wallace observó. Por lo tanto, la línea que él trazó no es sólo una curiosidad biogeográfica, sino un testimonio de las fuerzas geológicas profundas que moldearon nuestro planeta. Comprender la tectónica de placas permite ver la línea de Wallace no sólo como una división entre dos mundos ecológicos, sino como una ventana a la historia geológica y biológica de la Tierra. Wallace no sabía, pero, aunque están bastante cercanas ahora, los dos continentes parcialmente sumergidos solían estar mucho más distantes. El continente de Sahul, al este de la línea, abarcaba Australia, Tasmania, Nueva Guinea y las Islas Aru. Se acercó a la plataforma continental asiática de Sunda, al oeste, cerca de 20 a 25 millones de años atrás, al final del oligoceno o inicio del mioceno. Este movimiento resultó de la placa australiana desplazándose lentamente hacia el norte a lo largo de decenas de millones de años, después de separarse de la Antártida al sur, trayendo consigo su distintiva comunidad de aves, reptiles y marsupiales. Aunque las especies de cada lado son vecinas ahora, evolucionaron separadamente por eras, con sus dos mundos colisionando sólo recientemente en términos evolutivos. Entre estas regiones, inmediatamente al este de la línea, una compleja fuerza detectónica de placas creó una cadena de nuevas islas, en una área del archipiélago ahora llamada Wallacea. Estas islas oceánicas difieren de las islas continentales alrededor, ya que nunca estuvieron conectadas a ninguna de las grandes masas de tierra. Eran lienzos ecológicos en blanco, esperando ser llenados con cualquier criatura que pudiera llegar allí. Y éstas terminaron siendo, en su mayoría, especies del lado australiano, ya que la línea de Wallace actuaba como una barrera para que las especies asiáticas se movieran hacia el este. Un ejemplo es el dragón de Komodo, un gran lagarto monitor que hoy vive en un puñado de islas, en el este de Indonesia. Sus fósiles aparecen por primera vez en el continente australiano hace más de tres millones de años, en el Plioceno, alcanzando sus actuales hogares en las islas indonesias en la región de Wallacea hace cerca de un millón de años. Y aún hoy, las aguas profundas con fuertes corrientes que serpentean entre las dos regiones, incluyendo el estrecho entre Lombok y Bali, limitan la dispersión de muchas especies a través de la línea, manteniendo las diferencias en su historia evolutiva tan visibles. Esto es lo que creó el contraste marcado dividiendo la jungla de islas que Wallace primero delineó en 1859 y que aún fascina a los biogeógrafos hoy. La línea invisible de Wallace puede no ser real en un sentido físico, pero muestra cuán fuertemente los eventos geológicos antiguos pueden resonar a través del tiempo y cómo moldean la diversidad y la distribución de la vida de maneras extrañas y contrastantes. Mientras Darwin recibe prácticamente todo el crédito como el descubridor de cómo surgieron las especies, Wallace es reconocido como un pionero en descubrir cómo las especies llegaron a estar donde están. La línea de Wallace permanece un testimonio del poder de los eventos geológicos antiguos en moldear el mundo natural que conocemos hoy.